¡ROTÉSIMO! ¡VAMOS! Chavales, nuevo vídeo, nueva review, segunda de EAFC24, y no podía ser otro, Sonaldo, bastante baratito, me ha sorprendido el precio, me lo esperaba mucho más caro, y teniendo en cuenta lo importantes que son los play styles, por lo que he podido probar, este son con el de tiro de calidad, estoy seguro de que va a ser una locura, vamos a por ello. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo, con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta, y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este Sonaldo, 4 de skills, 5 de pierna mala, me ha sorprendido el precio, 65.000 monedas, o sea, me lo esperaba 100 y pico, o sea, yo me lo esperaba 100 y pico, quizás no 200 como Rashford, pero sí quizás 150 o por ahí, me ha parecido baratito, ¿vale? Me ha parecido baratito, no puede jugar delantero, EIMI, pero luego in-game le puedes poner donde te dé la gana. Tema números, muy buenos como siempre, aceleración 85, velocidad 88, luego en el tema tiro, pues, con estas stats de tiro, 5 de pierna mala, las animaciones que tiene son de siempre, y luego tiene tiro de calidad, o sea, con calidad el playstyle en oro, va a ser una locura, luego también tiene regate veloz y tiene paso rápido, o sea, va a ser muy bueno, o sea, va a ser muy bueno solamente por las habilidades que tiene, tema tiro, prácticamente todo ahí 90 en lo importante, posicionamiento en ataque, finalización, potencia de tiro, tiro lejano, va a ser una locura, en tema pase también está bien, visión 81, pase corto 82, efecto 87, con el playstyle en oro y todo el rollo perfecto, lo único que sí que le falla un poquito, como siempre a Sony en el FIFA, que no es espectacular, es la agilidad y el equilibrio, pero con este motor se lo mejoramos, le ponemos un poquito más de ritmo, le subimos la agilidad 85 y el equilibrio 82, y con eso yo creo que se va a quedar bastante bien, reacciones 89, súper importante, con postura 87, regates 87, y se lo subimos 8 puntos, súper bien, y luego resistencia también 88, es una carta potente y además importante, no tiene alto alto en rendimiento de jugador, tiene alto normal y eso va a hacer que se coloque en mejores posiciones y que no se ponga tanto como segundo delantero, que tampoco se canse tanto, muy bueno eso, y sobre todo lo del estilo de juego, tiene tiro de calidad en oro, tiene regate veloz y tiene paso rápido, que eso es súper importante, el del cohete me parece la más importante, la tiene Diaby y va volando, así que vamos a probar este son, que seguro que está rotísimo, vamos por ello. ¡Toma! ¡Uy! El rotísimo a punto. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bueno es! ¡Vamos! ¡Buenísimas son, buenísimas! ¡Ay, que me iba! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué bonito son, qué bonito! ¡Ah, y cinco de pierna mala! ¡Y cinco de pierna mala! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vaya tiro de son! ¡Vaya tiro tiene son! ¡Toma! ¡Imparable! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! 10 de valoración, primer partido, rotísimo y cuatro goles, exhibición de son. ¡Pum! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Buah! ¡Buah, son! ¡Buah, son! ¡Buah, son! ¡Y en doradito el tiro de calidad! ¡Y en doradito el tiro de calidad! ¡Qué espectáculo, yo! ¡Qué espectáculo! ¡Son alto, chicos! ¡Está barato! ¡Lo que vale es regalo! ¡Está barato! ¡Señor! ¡Qué bien! ¡Un rotísimo! ¡Qué te caes! ¡Qué te caes! ¡Qué te tropiezas! Y me dejas un poquito de espacio Y te hago el rotísimo Claro, claro, claro Claro, da igual Juego nuevo, los mismos rotísimos de siempre Los rotísimos de siempre, chicos ¿A dónde mueves al portero, tío? ¿A dónde lo mueves? Que te he clavado 5 con son, loco Que te he metido 5 en la primera parte 5 en la primera parte con son 5 5 Normal que tire del cable, normal Qué bien Nos vamos Qué bonito Y de taconcito Nada, nada Esto, ya, ya está Ya está Son, desmarques de locos, tira de locos 5 de pierna mala, es rápido Es una locura Son muy buenos Es que para los primeros días ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los primeros días con estas bestias, tú? Qué locura Qué golazo Qué golazo Qué golazo No, sí, sí, sí Tira del cable Salte, salte, salte Porque esto ya ¡Oh! Qué golazo, ¿no? No Casi, chaval No lo saques No lo saques ¿Para qué sacas al portero? Que te meto gol Desde Turkmenistán ¿No ves que tengo asón? ¿Para qué mueves al portero? ¿Para qué lo mueves? No, ya salte Tira del cable Tira del cable No tienes nada que hacer No tienes nada que hacer Otro partido Hasta donde me han dejado jugar Otros cuatro goles Son... Está rotísimo Bueno, chavales Opinión final Es bueno Es malo Merece la pena Ya lo habéis visto en los clips Es que no tengo nada más que decir El tema de los estilos de juego Los play styles Es lo más chetado que han metido nunca Los tiros de calidad son una barbaridad con este son Play style en oro Es una locura Son... Es una locura Y con el nivel que hay ahora mismo en el gameplay Y conforme está hecho el gameplay Tampoco el tema de que la agilidad y el equilibrio no sean lo mejor Tampoco se le nota tanto Se mueve muy bien Es rapidísimo El tiro es una locura Pasa bien Sinceramente Aun teniendo en cuenta que Rashford me ha parecido Dios Mirad ahí los partidos O sea, nueve partidos Dieciocho goles Siete asistencias Sinceramente Este Rashford me ha parecido Buenísimo Creo que son Es mejor que Rashford Creo que son es mejor que Rashford Sobre todo por la habilidad que tiene Que es que desde fuera Te las mete todas Por el play style en oro Una locura, ¿vale? Buenísimo este son Por 60.000 monedas Es un regalo Este jugador tendría que costar el doble Así que fichadlo Porque es que Está rotísimo Sonaldo Además es una leyenda Hay que tenerlo Rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un vídeo Recomendado para vosotros Si queréis seguir viendo mi contenido Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós